Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otro vídeo del canal. En esta serie leemos la Biblia en un año de tapa a tapa. Así que vamos a avanzar hoy en el libro de Isaías, capítulos 39 al 42 inclusive. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, Dios, y gracias por cada uno de los que se están sumando a esta serie leyendo tu palabra en un año de tapa a tapa. Ayudanos, Señor, a poder instruirnos en tu voluntad y a conocer a través del contenido de la lectura de hoy cuál es el criterio de vida que tenemos que tomar de temor, de estar en constante compromiso contigo y tener tu palabra por sobre todas las cosas primero en nuestra vida. Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Dios te ruego que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos con la lectura del día de hoy, capítulo 39. Mensajeros de Babilonia, versículo 1. Poco tiempo después, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo. Se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo y que se había recuperado. Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio, ni en el reino que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó, vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? Preguntó Ezequías. ¿Lo vieron todo? Contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías, Escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, serás llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, Este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Y dijo que era bueno no porque considerara bueno la destrucción, el hurto de todas sus cosas y el destierro de sus hijos, que serían sus descendientes, sino porque él consideró que todo eso pasaría cuando él no esté en este mundo. Fíjense, ¿no? Qué egoísta. Pero bueno, cada uno piensa y evalúa de acuerdo a su contexto y a su modo de pensar egocéntrico en muchas oportunidades. Lamentablemente. Capítulo 40. Consuelo para el pueblo de Dios. Versículo 1. Y a partir de aquí vamos a ver varias palabras de consuelo de parte del Señor porque los eruditos hacen un cambio o una división hasta el capítulo 39, la primera parte del libro de Isaías, y del capítulo 40 en adelante como una segunda parte del libro de Isaías en cuanto a megatemas. Aquí comienzan las palabras de aliento en medio de otras palabras de condenación y de juicio de parte del Señor y de castigo. Versículo 1. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen. Es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y hallanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces el Señor revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores de un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esta es una de las primeras veces que se dan estas expresiones en este contexto bíblico. Lo veremos aquí también en Habacuc, lo veremos también en el Nuevo Testamento. Pero dentro del Antiguo Testamento son las primeras expresiones proféticas de esta declaración que la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. El versículo 9. No existe otro que se iguale al Señor. Título del versículo 12. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Fíjense, son todos tipos de preguntas que me hace acordar al libro de Job. Cuando en modo de pregunta se declaran verdades irrefutables acerca de Dios. Tremendo. Versículo 15. No. Porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podremos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? ¿Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre o un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga? ¿Acaso no han oído, no entienden, están sordos a las palabras de Dios, las palabras que hablo antes de que existiera el mundo, perdón, las palabras que habló antes de que existiera el mundo, son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra. Y esta expresión, déjenme que les diga algo, esta expresión se ha usado mucho para decir, pero ¿por qué la gente pensaba que la Tierra era plana? Si en la Biblia, uno de los libros más antiguos del mundo, en la Biblia dice que la Tierra era redonda, el círculo de la Tierra, el planeta Tierra que era un círculo, bueno, lo que menos hacían eran leer la Biblia, los científicos. Aún hoy en día, muchos no lo hacen. Entonces allí dice, La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces. Cuando él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el Santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh, Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh, Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Recibilo de parte del Señor, lo recibimos, lo tomamos, pero sobre todo las partes donde el profeta dice, ¿por qué crees que Dios no está escuchándote? Si Él es todopoderoso, si Él llena todo, lo llena todo en todo, dice el Nuevo Testamento. Él reconoce y cuenta todos los pelos de nuestra cabeza, dijo el Señor. Y más valemos nosotros que las aves de los cielos. Nunca voy a dudar del cuidado de Dios sobre mi vida, aun cuando pase por circunstancias adversas. Capítulo 41 Titulado Dios ayuda a Israel Versículo 1 Escuchen el silencio ante mí, tierras más allá del mar. Traigan sus argumentos más convincentes. Vengan ahora y hablen. El tribunal está listo para oír su caso. ¿Quién ha incitado a ese rey del oriente llamándolo en justicia para el servicio a Dios? ¿Quién le da la victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada reduce a polvo a los ejércitos y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Las tierras más allá del mar observan con temor. Las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen, ¡Sé fuerte! El escultor anima al orfebre y el que hace moldes colabora en el yunque. ¡Muy bien! También dicen, está quedando bien, con cuidado junto a las piezas. Después sujetan el ídolo para que no se caiga. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, ¡Eres mi siervo! Pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo sostengo, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor, tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Estoy aquí para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire y el viento se los llevará. Un remolino los esparcirá y entonces te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los antiplanos. Les daré fuentes de aguas en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. Expongan el caso de sus ídolos, dice el Señor. Que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel. Que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo para que podamos examinar las pruebas o que nos digan lo que nos depara el futuro para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos los que ocurrirán los próximos días. Entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo bueno o malo. Hagan algo que nos asombre y nos atemorice. Pero no. Ustedes son menos que nada y no pueden hacer nada en absoluto. Quienes los escogen se contaminan a sí mismos. Yo incité a un líder para que se aproximara del norte. Desde el oriente invocará mi nombre. Le daré la victoria sobre los reyes y príncipes. Los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién les dijo desde el principio que esto sucedería? ¿Quién predijo esto haciéndoles admitir que él tenía razón? Nadie dijo ni una sola palabra. Yo fui el primero en decirle a Sion, mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ni uno respondió cuando pregunté. Y terminamos la lectura de hoy hablando de ese siervo escogido del Señor. La profecía mesiánica del capítulo 42. Dice así. Y prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Él es quien dice. Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad. Soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más. Ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro desde antes de que suceda. Canción de alabanza al Señor. Título del versículo 10. Dice así. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. Únanse al coro, ciudades del desierto. Que las aldeas de Sedar se alegren. Que el pueblo de Sela cante de alegría. Que grite alabanzas desde las cumbres de los montes. Que el mundo entero glorifique al Señor. Que cante su alabanza. El Señor marchará como un héroe poderoso. Saldrá como guerrero lleno de furia. Lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dirá. He guardado silencio por mucho tiempo. Sí, me he contenido. Pero ahora, como una mujer que da a luz, gritaré, gemiré y jadearé. Allanaré los montes y las colinas y arruinaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y sacaré y secaré todas las lagunas. Perdón. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas las lagunas. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Pero los que confían en ídolos, los que dicen ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Israel no ha querido escuchar ni ver. Perdón. Ese es el título del versículo 18. Me seguí avanzando en la lectura que tenía. Disculpen. El título es Israel no ha querido escuchar ni ver. Versículo 18. Escuchen ustedes, sordos, miren y vean, ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus ídolos, pero en realidad no prestan atención. Perdón. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa, pero a su pueblo lo han robado y saqueado, lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado. Es blanco fácil para cualquiera y no tiene a nadie que lo proteja, a nadie que lo lleve de regreso a su casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel? Fue el Señor contra quien pecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino, no quisieron obedecer su ley. Por tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió, pero no aprendieron su lección. Y hasta aquí, la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto al día de hoy. Y sigamos avanzando en el propósito que Dios tiene para con nosotros en esta serie. Leemos la Biblia en un año. Suscribite al canal y activá la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario subimos al canal. Y aprovechá todas las listas de reproducción que tenemos, ingresando a ellas para que puedas así ver todos los videos que hay en cada lista de reproducción. Y contale a otros que estamos leyendo la Biblia en un año para que también se sumen. Será hasta mañana. Dios mediante. Chau, chau. Chau.